No te pases ahora, Virgencia Santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos de la mar y de la... Cosas que pasan acá, tenemos un dinosaurio que vino a protestar, a apoyar a la bifu, corre hueón, corre! ¡Muchas tu madre! ¡Muchas tu madre! ¡Ya me lo hice! ¡Ya me lo hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¿No vos hijueputas? Dombos hijueputas ¿Viste que la perra del vecino está embarazada? No sabe qué pasa, ¿no? Como esa no es familia mía, si se cae, a mí no me va a doler Te mato, te mato ¡Zavetana! ¡Yay, pat! ¡¡¡Yay! ¡Losos bor Sundariyeron! ¡Mazale! ¡Apuntos años. ¡Voy! ¡ dostos, ve los de ti! ¡Suscríbete al canal! la vida no se la quita nadie, si quitas vida te la quito a ti mismo, yo soy así, el que muer, el que muer, el que, el que, el que mata tiene que estar, tiene que, le matan. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa nena, un ride, prefieres caminar, ah, ah no vas a voltear, ah mamoncita, ah groserita. ¡Gracias! 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 Te digo la McKinina, si eres en Argentina, si eres en Argentina, si eresarti a tueme, perd rejä入o, si eres trouvé en Puerto Rico,τα montazón. Si eres en Puerto Rico,as britán practicamos si eres, si res lo escuchas a ti mismo. ¿Qué? Putramo, el conejo sab看 atrás, ya casi. Si te dan unenario bajo once. No, ya vale. Dues eres, varelas dos, sank a ti? Varelas dos, tumamos las dos, tipo videocentar, no bullis en contra! ¡Suscríbete! 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 ¡Las papitas! ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Ay! ¡No! ¡Laylin se pasó de lado! ¡Te dije que no! ¡Aylin! ¡Los churros! Señor, esta es la estación de policía De los niños ¿ multiplication мин usted? Mi hijo se anda portando muy mal Últimamente medio de su obediente Espérame, ¿se ve cómo se meten las conversaciones? Ok Por favor, ¿me podría dar el nombre? ¿Y cuántos años tiene el niño? Elías Santiago tiene siete años. ¿Y sigue llorando, señor? No. Más o menos. ¿Se sigue portando mal? Sí. No. Sí. No. Sí. Señor, si continúa portándose así, enviaremos un oficial a su casa. ¿Sigue portándose mal? No. Ok. Me temo que tendremos que enviar un oficial. Si no para de llorar, lo enviaremos al campo militar o la prisión para niños. Un oficial va en camino a arrestar.